El México Americano, márquenle compas Panky, échale La sangre viene de herencia, el joven es sinaloense Hijo de la madre sierra, de San Ignacio desciende Orgulloso de sus raíces, siempre lo dice sonriente Ranchito de Camino Real, siempre te tengo presente Estoy lejos de mi tierra, trabajando en el ambiente Soy México Americano, 100% sinaloense Trabajamos como en Tetris, acomodamos cuadritos Saliendo bien la jugada, destapamos sus botecitos Y cuando arrimamos damas, brindamos con la champaña Conosco varios estados, los cuales no mencionamos Vuelan pa' allá pajaritos, y arrendamos billetitos Después que ya coronamos, los traianos enfiestamos La vida es una ruleta, empezamos desde abajo Me fui aventando a la vida, siempre buscando trabajo Y no me gusta estudiar, hoy solo sé traficar Por Javi a mí me conoce, soy alegre de abolengo A varios les he demostrado, que yo no hondo con los juegos Y para el que no le guste, pues ya no nos entendemos Y puro Guadalupe, los reyes, puro Cosalá, compa Javi Y puro Piazla, viejón Salud pa' la gente, Piazla, compa Oh